Escuchamos como siempre la interesante reflexión del Padre Roberto Pigni desde la parroquia Virgen de Itatí. ¿Qué tal como están? Estamos ya celebrando la Navidad. ¿Qué significa la Navidad para nosotros los cristianos? La Navidad significa hacer memoria de la entrada de Cristo, es decir, del Verbo que se hace carne y que por medio del sí de María entra en nuestra historia. María es la puerta que se abre hacia Dios para que Dios entre en el mundo y en la historia de los hombres y de cada uno de nosotros, de la mía, de la tuya, de tu familia, que Jesús entre en el mundo de tu trabajo y de tus preocupaciones. Navidad tiene que ayudarnos a reflexionar de Aquel que siendo el Todopoderoso se hace pequeño, se hace humilde, se hace sencillo y que está en medio de nosotros y camina con nosotros cada día de nuestra vida. Por eso en esta Navidad deseo lo mejor para vos, para tu familia y sobre todo deseo el don de la paz. Esa paz que tanto necesitamos, pero que cada uno somos responsables y que cada uno debemos poner nuestro grano de arena para construir una sociedad donde haya paz, pero también donde haya justicia. Recordemos, sin el perdón no puede haber paz, sin justicia tampoco puede haber paz. Trabajemos por vivir reconciliados, trabajemos por la justicia para que así vivamos en paz. Invoco sobre vos, sobre tu familia, sobre tus preocupaciones, la bendición de Aquel que vino a traernos la paz, Aquel que dice en el texto de la lectura de la misa de Nochebuena, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que son amados por Él. Vos, tu familia, todo hombre y mujer de buena voluntad que es amado y querido por Él, descienda la bendición de Dios que es todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tenga una feliz Navidad.